¿Qué cumpleañero hoy? Ah, ¿qué tal? Es tu cumpleaños. Espera, yo voy a acostarme. El día de hoy nadie me puede reclamar. Está relajado, ¿eh? Relajado. Hoy nadie le hable a Marcelo. Así es, nadie me puede retar. No le puede decir nada. Nadie lo va a retar porque tenemos sorpresas para Marcelo. Por favor, siéntate bien para que veas esto, pero con los cinco sentidos. A ver, a ver. Esta es una sorpresita preparada por toda la producción con mucho cariño para ti. Por favor, no lágrimas, solo sonrisas. Ok, listo. Pero vamos a ver esta notita para ti y para el cumpleañero. Gracias de antemano a la jefa. Llegaste solo hace siete meses para ser el hombre de la casa, pero gracias a tu carisma y espontaneidad has logrado ganarte el cariño y corazón de nuestras televidentes. Es que no hay límite para tu creatividad y buena onda. Ha sido Juan Luis Guerra, Superman, el Chompiras. No hay reto al que le digas que no. Con ello nos demuestras que la edad es solo un número. Así te describe a alguien especial que hace poquito era tu compañera de fórmula. Yo sé que tenemos muchas cosas en común, por ejemplo, de dos somos viejos, pero nos creemos jovecitos. Bueno, tú eres un poquito agrio, yo soy un poco más chistosa, no mentira. Tienes un carisma maravilloso, me encanta. Sé que mucha gente te quiere, sé que hoy la vas a pasar increíble. Nunca madures, amigo. Así eres divertido. Me encantas. Chao, chao, te quiero. Que viva el santo. Feliz cumpleaños. Y es que en todo lugar donde has trabajado te ganaste el cariño de tus compañeros, quienes te recuerdan como un amigo incondicional. Aunque no trabajamos juntos, siempre está pendiente de mí un gran ser humano, un gran padre, un gran amigo, un gran esposo. Lo conozco en todas sus esferas, un gran hijo. Así que, Marcelito, te mando un beso, disfrútalo. Y todavía me acuerdo de todas las cosas que tú me decías y me hacías durante el programa. Yo recuerdo que él siempre me decía gordita, me decía negrita, siempre en buena onda. Nunca fue una mala persona, siempre estuvo pendiente de mí, aun cuando yo estaba enferma. Así que te mando un beso, mi Marcel. Que Diosito te bendiga. ¡Feliz cumpleaños, Marcel! Un besote enorme, que Dios te bendiga, que te dé muchísimas cosas este 9 años, que te llene de bendiciones. Y sobre todo que tengas todavía ese calor maravilloso con tu familia, que es lo que más te gusta. Un beso, pero así gigantote. Obviamente, los buenos deseos también, se suman. Hay alguien que, aunque no lleva tu misma sangre, te considera un hijo más, un amigo, un confidente. Tú sabes cuánto te quiero y para mí es un gusto grande poderte felicitar. Nunca te he considerado un hielo, no siendo un hijo. Tú siempre me has apoyado, siempre eres hasta mi confidente. Ya, te quiero muchísimo y le pido así, no te bendiga. Que todos tus sueños se puedan cumplir, que tus proyectos también los veas realizados. Y Tina, tu hija perruna, a quien le dedicas tu tiempo y su cuidado, seguramente también te desea lo mejor. ¡Feliz cumpleaños! ¡Viva el santo! ¡Viva papi! ¡Dígame, dígame, dígame, dígame! ¡Feliz cumpleaños! Dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y aunque le costó mucho poder vencer su miedo a las cámaras, no podía quedarse fuera de este video. Estamos hablando de tu amada Lucy, con quien has recorrido un largo camino. Eres mi guía, mi instructor, mi compañero, aquel que amanece a reír, siempre con sus concurrencias, el que está siempre a mi lado cuando más lo necesito. Te deseo de lo mejor del mundo y muchos, muchos éxitos en todo lo que te propones. ¡Feliz cumpleaños a ti y nos vemos más tarde! Y una personita más, el motor de tu vida y para quien eres ejemplo a seguir. ¡Feliz cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Feliz cumpleaños papito! ¡Feliz cumpleaños feliz! ¡Que viva el santo! ¡Te deseo que pases muy bien papá! ¡Te quiero mucho! ¡Mua, mua, mua, mua! Hoy todos celebramos tu día deseándote siempre que no pierdas esa buena vibra y esas ganas de hacernos reír a todos con tus ocurrencias. Sigue irradiando luz y a disfrutar como se debe. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te estás poniendo! ¡Dime cuánto son! ¡Te estás poniendo! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias a mi esposa Lucía! ¡Muchísimas gracias a mi hijo Piero! ¡A mi suegra que vive conmigo! ¡Qué lindo es tu suegra! ¡Te queremos mucho! La verdad es que tenemos una excelente relación a mis padres, a mis excompañeras también del Club de la Mañana. Les mando un beso. Gracias a mi negra. Oye, las molestabas igual que me molestan a mí, ¿no? Las molestabas igual que me molestan a mí. Igualito, igualito. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y sobre todo a la producción que han tenido este tiempito para dedicarlo a mí. Gracias. Gracias.